¡Feliz año queridos hermanos! ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Algunos de ustedes no les veo desde el año pasado, parece que fue hace mucho tiempo, hemos recibido un año con muchas expectativas, damos gracias a Dios por todos los que están en línea también, feliz año a cada uno de ustedes que nos sintoniza semana tras semana en línea, son parte de nuestra familia de Parcities en español y Parcities virtual, esperamos cosas grandes de parte de Dios, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen que este año va a ser un año maravilloso? ¿Sabes todos los años son maravillosos? Porque el Señor obra a través de su pueblo, en medio de cualquier circunstancia de la vida, el Señor está obrando, en medio de todo lo que pueda estar pasando, de los múltiples desafíos que hemos estado afrontando el año pasado, algunos están angustiados de lo que va a pasar en este año 2021, lo que sí sabemos es que debemos pensar en algo más grande que nosotros mismos, más grande que nuestros problemas, en algo más grande que nuestras limitaciones, en algo más grande que nuestros diversos puntos de vista y nuestras diferencias familiares, políticas, ministeriales, culturales, debemos pensar en algo más grande, debemos pensar en algo más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestras habilidades, más allá de nuestras aptitudes, de nuestros problemas y de nuestros múltiples desafíos, hay un himno que es titulado más allá del sol, ¿cuántos de ustedes se lo saben? Desafortunadamente el himno lo cantamos casi siempre en los funerales y la gente está llorando, pero el himno no fue escrito para funerales, el himno fue escrito para que usted y yo tuviésemos una perspectiva de que hay algo más allá de nuestras fuerzas, de que hay algo más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, de que hay algo más allá, un poder sobrenatural, el poder de nuestro Redentor Cristo Jesús, es por eso que en este año 2021 nos vamos a enfocar en el más allá, en lo que el Señor es, en lo que el Señor es, en su soberanía, en su presencia, en sus atributos, el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios inmortal, el Dios invisible, un Dios que pelea nuestras batallas como lo vimos la semana pasada, un Dios que está atento a cada una de nuestras necesidades, es por eso que hoy iniciamos esta serie de sermones titulada más allá, el título de nuestro mensaje el día de hoy es Dios es más grande de lo que piensas, ¿Cuántos creen esa premisa? Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar, es una dimensión más grande que lo que tú y yo podemos pensar o imaginar y el día de hoy vamos a meditar en eso, al final de este mensaje tendremos una mejor comprensión, percepción verdaderamente de quién creemos, un mejor entendimiento de su infinitud y también una confianza más amplia para enfrentar los desafíos que vienen por delante en este año, Dios no es solamente eterno en tiempo pero también es infinito en todo su ser, a veces creemos que Dios es infinito en tiempo pero se nos olvida que Él también es infinito en todos sus atributos, por ejemplo los atributos son las cualidades, su carácter, el carácter de Dios, en esta serie vamos a hablar de ese Dios magnánimo, de ese Dios poderoso que tenemos, porque una percepción incorrecta de Dios nos lleva a una vida espiritual raquítica y desconcertante, si tú tienes a un Dios pequeño, si tienes una percepción pequeña de Dios, entonces tu cosmovisión, la manera como ves el mundo y como experimenta la vida cristiana va a ser muy pequeña, va a ser muy mínima y el día de hoy vamos a comprender, vamos a ir a la palabra de Dios para poder meditar en lo grande que Dios es, vamos a hablar de Él, con qué lentes miras a Dios, cuántos tienen lentes, cuántos usan lentes, verdad algunos que no pueden salir de la casa sin los lentes, no pueden manejar sin los lentes, imagínate en la vida espiritual nosotros nos tenemos que poner los lentes correctos, para poder ver lo que Dios es, lo que Él hace y cómo Él obra con cada uno de nosotros, tenemos un Dios poderoso, un Dios sin límites, un Dios grande, un Dios que es más grande de lo que podemos pensar o imaginar, hoy vamos a estudiar un pasaje muy especial donde un hombre de Dios tuvo un encuentro con Cristo, verdad no solamente tipológicamente en el Antiguo Testamento sabemos que el ángel de Jehová se presenta en el Antiguo Testamento en una palabra profética de que es Cristo, pero vamos a hablar de que tuvo un encuentro con Dios, es el encuentro en el Antiguo Testamento de Moisés con Dios y vamos a llevar la atención a Éxodo capítulo 3 del verso 1 al versículo 15, vamos a estar aprendiendo algunas lecciones del Dios más grande de lo que pensamos, pero antes vamos a ver un poco del contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, acuérdese de ese dicho, vamos a ver un poco del contexto, verdad el paso hasta este punto en el libro de Éxodo ha tenido mucha acción, a los varones nos gustan las películas de acción, aquí hay una película de acción en nada más dos capítulos, en sólo dos capítulos Moisés ya ha nacido, ha sido rescatado por la hija de Faraón, ha crecido en el palacio como nieto de Faraón, como nieto adoptivo, también ha crecido con la mejor enseñanza e instrucción de la época, pero también ha asesinado a un hombre quien estaba abusando de su pueblo hebreo y termina huyendo por temor a ser descubierto, por temor a ser juzgado, por dicho asesinato, va a un lugar desconocido, literalmente pasa del palacio al desierto, a veces nos sentimos así, pasamos del palacio al desierto, de la comodidad a la incomodidad, de lo conocido a lo desconocido, algo parecido con la realidad es pura coincidencia, eso nos pasó en marzo del año pasado, estábamos cómodos y pasamos de algo que es conocido a lo desconocido, todo el mundo cambió, bueno el día de hoy vamos a meditar de eso, ahora su paso va menguando grandemente y está listo para un dramático encuentro con Dios, con el Señor, la lección es la siguiente, si deseamos un encuentro con Dios, debemos de tener un poco el paso, eso le pasó a Moisés, Moisés se encuentra ya casado y no cansado, está ayudando y está sirviendo a su suegro Getro, este le caía bien el suegro, el sacerdote de Madian y ahora está de pastor de ovejas en el desierto, en cierta manera está cómodo cuando llega a este encuentro con Dios y el día de hoy vamos a meditar en este pasaje bíblico, hay una tensión entre un Dios grande, fuerte, temible, un Dios real, un Dios cercano pero también un Dios accesible, un Dios que quiere tener una relación con nosotros, la tensión es inevitable en la vida cristiana y lo primero que vemos en este pasaje es que Dios no se limita, Dios no se limita, versículo 1 al versículo 6 está ahí la palabra de Dios, un Dios que no se restringe a un lugar, un Dios que no se limita, dice así la palabra del Señor, ¿están preparados? Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Getro quien era sacerdote de Madian, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí el monte de Dios, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas pero no se consumía, esto es increíble se dijo a sí mismo porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca, ahí vemos a Moisés está siendo fiel al llamado de Dios en ese tiempo, a la asignación que tenía estaba cuidando de las ovejas y Dios está presente en la zarza y en el fuego pero no está restringido a un solo lugar, nuestro Dios es un Dios omnipresente, nuestro Dios está con nosotros aquí en Park City, en esta iglesia pero también el Señor está en todo lugar donde están sus hijos, está en todo el mundo, hay personas que le sirven a dioses únicos que están en un solo lugar, adoran a una imagen, adoran a un Dios nada más que puede estar en un solo lugar, nuestro Dios es omnipresente, Él es real, Él está aquí con nosotros y está para ministrarnos, para levantarnos, para darnos una perspectiva, para ampliar nuestro territorio, para darnos fuerzas, para sanarnos, para restaurarnos en este año, aquí en el área de Texas, metropolitana de Dallas y también en cualquier lugar del mundo, un Dios poderoso también nos puede cuidar a nivel personal, Él quería tener una relación con Moisés, Él cuida de sus hijos en cualquier lugar del mundo, no sé si te alegra el saber que no tenemos un Dios restringido a un solo lugar, es un Dios sin límites, sin límites de tiempo, de lugar, de situación, Él está al tanto de lo que está pasando en el mundo, no hay nada que se salga de sus manos, Él está presente donde nosotros estemos presentes y obrará en el lugar donde Dios nos haya puesto, no importa el lugar donde estemos en este año 2021, aquí en Dallas o los que nos miran por internet, en cualquier lugar del mundo, nuestro Dios que es omnipresente, omnipotente, es un Dios accesible, es un Dios real, que está atento y que está presente, mi Dios está presente, ¿cuántos creen que Dios va a estar presente con nosotros? Creo firmemente que la presencia de Dios está en este lugar, ¿sabes? el virus está por doquier, por eso algunos miembros del grupo de alabanza no están, de hecho a mí me tocó tocar la batería, tenía años sin tocarla, si ustedes se dieron cuenta, pero nuestro Dios es real, nuestro Dios es un Dios poderoso, nuestro Dios está con la persona que está allá en el hospital, con la persona que está en la cama, nuestro Dios está atento a todas y cada una de nuestras necesidades, creo firmemente que la presencia de Dios está aquí, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, creo firmemente que Dios está obrando y obrará en medio nuestro, nuestro Dios es real, nuestro Dios es poderoso, tenemos un Dios que nos llama por nombre, versículo 4, versículo 4, un Dios que nos llama por nombre, fíjese, se pone bueno este relato, dice cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, signos de exclamación, gramática española dice llama atención, Moisés, Moisés en el hebreo cuando se acentúa dos veces quiere hablar de algo real, de suma importancia también y personal, le llama por nombre, le dice Moisés, Moisés aquí estoy, respondió él, al Moisés caminar por la zarza Dios le llamó por nombre, Moisés estaba buscando la presencia de Dios, de alguna manera él estaba esperando abierta o verdad tangible o intangiblemente, inesperadamente él estaba esperando valga la redundancia lo que Dios iba a hacer en su vida, él estaba buscando al Dios infinito creador de todo el universo, un Dios personal, él nos llama por nombre, en este año 2021 nuestro desafío debe ser conocer a Dios para que le busquemos con todo nuestro corazón, cómo está tu búsqueda de Dios, le buscas a Dios en este año, cómo comenzaste este año, hay algunos que comienzan el año y ponen que las uvas, otros ponen que la ropa no sé de qué color, otros ponen que no sé qué, no le voy a ese pero usted sabe, estás buscando de Dios, estás teniendo una vida devocional, estás viniendo a él en oración, estás viniendo a su palabra, le estás buscando con todo tu corazón, él es un Dios que simpatiza aún con su creación, que han dado en perdición pero él es real, Dios viene a nuestro rescate, vemos también a un Dios santo versículos 5 y 6, fíjese lo que dice el relato, dice no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de quién, de Jacob, cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a quién, a Dios, que tuvo Moisés, temor, tenemos nosotros temor en este año, una persona la semana pasada me decía, pastor yo tengo mucho temor, tengo temor, no sé qué va a pasar en un futuro, yo le dije sabes que todos tenemos esa misma incertidumbre, pero creemos en un Dios de los tiempos, en un Dios que conoce las necesidades, y en un Dios real que conoce mi necesidad, Dios es santo, sabes no se predica mucho de la santidad de Dios, Dios es un Dios particularmente santo, Él es santo, tres veces santo, muchas veces santo, su gloria es indescriptible, la presencia de Dios, Él nunca cambia y su santidad nos separa de Él en esencia, pero nos acerca a Él a su presencia a través de Cristo Jesús, sabes la santidad de Dios nos separa, porque yo soy pecador, tengo naturaleza pecaminosa, al igual que tú no me miras así, todos somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, Él nos llama santificados a través de Cristo Jesús, nos separa el pecado del Dios santo, sin embargo Él es un Dios accesible a través de Cristo, envió la propiciación, es decir el pago para que tú y yo pudiésemos tener una relación, con el Dios con el Dios santo, con el Dios aquel que toda lengua se va a doblar, aquel que toda raza, lengua, tribu y nación va a venir adorándole al Cordero de Dios, sabes Él nos declara santos, la palabra santo significa apartado, Dios nos ha apartado para algo precioso, nos ha apartado para que demos luz, para que pregonemos de la grandeza de su poder, por eso dice que Él es Dios de sus padres, se le presenta y le dice yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Señor Jesús hace dicha aclaración también en Mateo capítulo 22, y también en Marcos capítulo 12, en Lucas capítulo 20, Él dice yo soy, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, padres que aunque estaban muertos en ese momento, ellos habían creído en el mismo Dios, la respuesta de Moisés fue el miedo, Él cubrió su rostro, cubrió su rostro, tuvo miedo, sabes no dejemos que el miedo nos aparte de la santidad de Dios, dejemos que el miedo o la reverencia nos acerque a Él, segundo un Dios que no se sorprende, un Dios que no se sorprende, sabes que mi Dios no se sorprende, no sé tu Dios pero mi Dios no se sorprende, el versículo 7 al 9 dice un Dios que ve y escucha, me fascina esta parte de la palabra de Dios, dice luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, presta atención, dice he oído sus gritos de angustia, a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los ebeos y los jebuceos, que nombres no, mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios, preste atención, nosotros tenemos primero un Dios que no se sorprende, pero un Dios que ve y escucha, yo quiero llevar a tu atención a este relato, el Señor ve la opresión de sus hijos, Él estaba escuchando los gritos de angustia del pueblo de Israel, me fascina la frase donde dice yo estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, nuestro Dios es un Dios que ve, es un Dios que escucha pero no se queda quieto, es un Dios que actúa, amén, cuántos creen eso, nuestro Dios si tú tienes gritos, hay muchos que tenemos gritos de adoración, de petición delante de Dios, tenemos muchas cosas en la mente que clamamos al Señor y tú a veces piensas será que Dios me escucha, no sé si has estado en ese lugar o yo soy el único extraterrestre, a veces, a veces es así no, como que Señor me escuchas o no me escuchas, aquí la palabra nos está diciendo nuestro Dios nos escucha, nuestro Dios nos ve, nos escucha y obra y viene al rescate, rescate es una palabra profética, sabes es una palabra antropomórfica en el Antiguo Testamento, que quiere decir que ese Dios omnipotente, ese Dios creador iba a venir en la forma de hombre, esa es la revelación que está ahí, ese Dios iba a venir en la forma de hombre para darnos un rescate, es una palabra profética de Cristo Jesús, pero literalmente en el contexto está hablando de que Moisés iba a ser enviado para rescatar a su pueblo de los gritos, de los abusos, de los egipcios, no importa lo que estés pasando, no importa lo que esté pasando tu vida, puedes tener abusos, puedes tener gritos, puedes haber perdido el empleo, puedes tener una enfermedad, puedes tener relaciones rotas, pero en el nombre del Señor, la palabra de Dios nos está diciendo, que Él va a venir al rescate en el año 2021, Él va a venir al rescate, mi Dios no solamente ve y escucha, sino que actúa, mi Dios es un Dios como dicen en inglés, Él hace, Él actúa a favor de sus hijos, Él no se queda ahí, mi Dios no es un Dios de palo, yo he ido a lugares del mundo donde le oran a los árboles, le oran a constelaciones, le oran a diferentes cosas, yo le digo, ay mi Dios no es ese Dios tan chiquito, mi Dios es un Dios poderoso que creó las constelaciones, que creó ese árbol, que creó todo lo que existe, mi Dios es tan grande, que quiso revelarse en la persona de su Hijo Cristo, para darme una vida en abundancia, ese es el Dios que tenemos, tenemos un Dios grande, un Dios más allá del sol, no para, aún si el Señor nos lleva a su presencia, tenemos la bendición de que estaremos con Él, sabe la vida es muy corta, uno de mis discípulos en McAllen, murió a los 28 años, Andrés Precero, acaba de morir hace dos días, insofactamente, la vida es breve, la vida es breve, y tenemos que entender que debemos servirle al Señor, debemos servirle al Creador, al Dios poderoso, Él quiere tener una relación con nosotros, Él quiere rescatarnos a cada uno de nosotros, Dios siempre nos rescata para algo mejor, quizá tú pienses que estás en un desierto como Moisés, quizás tú piensas que Dios no te escucha, y que estás con las ovejitas, y que nadie te ve, quizás Moisés tenía eso en mente, si seguimos el relato, fíjate, fíjate lo que dice, un Dios que llama y respalda, versículos 10 y 12, fíjate lo que dice, versículo 10, dice, ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar a Egipto, de Egipto a mi pueblo Israel, pero Moisés protestó, la excusa, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, yo estaré contigo, yo estaré contigo, y esta es la señal para ti, de que yo estoy contigo, de que yo soy el que te envía, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte, va una palabra de envío, con una palabra de respaldo, con una palabra de promesa, Dios siempre que nos llama a algo, Él nos sustenta, Dios llama a Moisés, quien se siente totalmente inadecuado para la tarea, Él dice que le usaría para sacar a su pueblo, de la mano opresora de Egipto, y Moisés responde diciendo, ¿Quién soy yo? Moisés había sido preparado en la cultura egipcia, si había alguien preparado era Moisés, pero Moisés saca dos excusas, primera es, ¿Quién soy yo? Yo me siento menos, ¿Quién soy yo para poder ir al pueblo? Yo soy un fugitivo del pueblo egipcio, y aunque era hebreo, los hebreos no me conocen como hebreo, yo crecí con los egipcios, entonces decía, para los egipcios yo soy un fugitivo, y para los hebreos yo soy un desconocido, Moisés piensa en esas dos excusas, y dice, yo no soy el hombre para eso, ¿Cuántas veces te sientes igual? Que tienes algo que Dios te llama a hacer, y tú dices, yo no soy el hombre para eso, o la mujer para eso, nosotros no somos la familia para eso, no, 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 eso es para el vecino, eso es para el hermano que lleva cinco años en la iglesia, o diez años, o veinte, o que lleva, pero yo no, 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 eso es para otro, el Señor le dice a Moisés, tú irás, el Señor quizás nos diga a nosotros el día de hoy, tú vas a ir, tu familia va a ir, Park City en español va a ir, Park City Baptist Church va a ir, Park City lo va a hacer, el Señor nos va a respaldar, Moisés piensa en los obstáculos, pero Dios piensa en las promesas, y de una vez le responde, y le dice, Moisés déjame decirte algo, los vas a sacar, porque yo te envío, yo estaré contigo, yo estaré contigo, si hay algo que yo quiero que el día de hoy meditemos, es que Dios va a estar con nosotros, en este año 2021, yo no sé qué va a pasar mañana, pasado mañana, yo no sé si va a seguir nevando hoy, sería bueno para poder verlo, pero yo no sé si va a nevar mañana o no, o si nada más, como un hermano me dijo, acá neva nada más dos veces al año pastor, así que no se anime tanto, yo no sé qué va a pasar con el coronavirus, si hay una nueva cepa, verdad, un nuevo tipo de coronavirus, ya lo hay, si hay más contagios, ya lo hay, yo no sé qué va a pasar, pero lo que yo sí sé, es que vamos a adorar a Dios, lo que yo sí sé, es que Dios sigue en su trono, lo que yo sí sé, es que Él me escucha, es que Él me oye, es que Él actúa a favor de sus hijos, lo que yo sí sé, es que Él está dándome una promesa, que estará conmigo, en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, el Señor va a estar con nosotros iglesia, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, va a estar con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? no dice la escritura, como quien dice, bring it on, mi Dios está conmigo, no hay nada que nos pueda detener, el Señor está ahí, el servir al Señor, sabes la palabra adorar, en hebreo significa servir, es decir, el pueblo iba a servirle a Dios, iba a adorarle en ese mismo monte, donde Moisés tuvo el encuentro, la promesa era, ellos van a venir y me van a adorar, después se iban a perder, pero bueno, ellos le iban a adorar, ahí en ese monte, y Dios lo cumplió, tercero, Dios no se encapsula, en un solo nombre, se sigue poniendo bueno, versículo 13 al 15, dice, pero Moisés volvió a protestar, si los israelitas, si voy a los israelitas, y les digo, el Dios de tus antepasados, me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, y cuál es el nombre de ese Dios, entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, es decir Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar, todas las generaciones, sabes, Dios no se encapsula, en un solo nombre, es un Dios, que decide usar, a sus hijos, el versículo 13, es que ese Dios tan grande, decide usar a los humanos, decide usar a sus hijos, la grandeza de Dios, se ve al querer usar, a su propia creación, para su gloria, aunque él es un Dios, más allá de nosotros, él decide usar a sus hijos, él decide enviarnos, para ser discípulos, su nombre, no sólo se puede encapsular, en un solo nombre, el nombre de Dios, no se limita, la infinitud de Dios, es revelada y conocida, al querer usar a sus hijos, los nombres limitarían, en cierto sentido, la descripción, de lo que Dios es, por ejemplo, él no es Zeus, Júpiter o Greg, u otro Dios, Dios no tiene ancestros, como Zeus, hijo de Cronus, nosotros, no podemos encapsular, a Dios, con un nombre, como Elohim, como algunas de sus facultades, necesitamos muchos nombres, para describir a Dios, él es el único Dios, el yo soy, el yo soy, el yo soy, de toda la historia, y el Yahvé, el Jehová, de todas las generaciones, el yo soy, es por eso, que Dios se presenta, como el yo soy, y le dice, el yo soy, me ha enviado a vosotros, eso es lo que le dice, a Moisés, que diga, el único Dios, el Dios vivo y verdadero, es por eso, que Dios se reveló, de esa manera, con una palabra profética, de que él vendría luego, la encarnación de Dios, en la persona de Cristo, es fundamental, el gran yo soy, es Jesús, quien es el gran yo soy, diga conmigo Jesús, Jesús después de, haber caminado aquí en la tierra, lo externó, múltiples ocasiones, claramente lo dijo, en cumplimiento de esta palabra, lo dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6, yo soy la luz del mundo, en Juan 8, yo soy la puerta, en Juan 10, yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas, Juan 10, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, yo soy la vid verdadera, el yo soy, es Jesús, Jesús es el gran yo soy, para que el pueblo entendiera, Moisés tendría que usar, un nombre descriptivo de Dios, en el cual lo pudiesen identificar, ese nombre es Jehová, el Dios de sus antepasados, de todas las generaciones, el Dios que debería ser recordado, el Dios, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, un Dios que se da a conocer, sabes que ese Dios grande, se ha dado a conocer, en la persona de su hijo Cristo, un Dios poderoso, se ha dado a conocer, el creador de todo lo que existe, se ha dado a conocer a mí, y a ti, en la persona de su hijo Cristo, Dios desea darse a conocer, el solo hecho de vivir, es un motivo para darle la gloria, a Dios, Él se merece la gloria, y la honra, Él es el único Dios, que se ha dado a conocer, a través de su hijo Jesús, y la pregunta es, le conoces a Jesús, porque si no le conoces, no conoces al único, gran yo soy, hemos sido bendecidos, para bendecir a otros, cuantos creen eso, que en este año 2021, hemos sido bendecidos, para bendecir a otros, tenemos la palabra de Dios, tenemos el mejor mensaje, tenemos la fuerza, y el poder del Espíritu Santo, tenemos la misión, de la gran comisión, por eso vamos a ser, y hacer discípulos, ¿qué vamos a hacer en este año pastor? vamos a ser discípulos, y vamos a ser discípulos, repítalo conmigo, vamos a ser, no, no, pues les faltó frijolitos, en la mañana, vamos a ser, y hacer discípulos, sabes, la palabra de Dios, se traduce el éxito, en una palabra, que se llama fidelidad, el éxito, en la palabra de Dios, se traduce en una palabra, fidelidad, vamos a ser fieles, los unos con los otros, y vamos a ser fieles, a su misión, ¿cuál es la misión, que Dios nos ha dado? en Mateo 28, 18 al 20, usted sabe la gran comisión, Jesús se acercó, y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad, en el cielo, y en la tierra, por tanto, vayan, y hagan discípulos, de todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos, a obedecer, todos los mandatos, que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, ¿quién está con nosotros? El Señor está con nosotros, hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos, hay algunos valores, en nuestra iglesia, usted se pregunta, pastor, ¿cuáles son los valores, de nuestra congregación? ¿cuáles son algunos valores, de este año, que vamos a concentrarnos? aquí hay algunos, primero es el Evangelio, estamos centrados en Jesús, estamos centrados en Jesús, el Evangelio son las buenas noticias, en un mundo, que enaltece las malas noticias, nosotros tenemos siempre, buenas noticias, si tú, no tienes buenas noticias, lee el Evangelio, porque el Evangelio siempre son, buenas noticias, amén, un Dios que nos rescata, la gracia de Dios, su favor inmerecido, creemos que todos, son alguien en esta iglesia, todos son alguien en esta iglesia, todos somos alguien en esta iglesia, no importa de dónde seamos, nuestra etnicidad, nuestro estrato sociocultural, socioeconómico, nada de eso, somos uno en Cristo Jesús, por eso creemos también, en la gracia y en la unidad, estamos en la tarea juntos, estamos en esta tarea juntos, amén, juntos estamos en esta tarea, al final de este año, estaremos juntos, hasta que el Señor venga, por nosotros en la iglesia, estaremos juntos, sabes, en nuestra congregación, tenemos mucha variedad, tenemos personas de diferentes lugares, de Centroamérica, de México lindo y querido, de Sudamérica, verdad, tenemos personas de aquí, de Estados Unidos, tenemos personas de otros lugares del mundo, en nuestra congregación en general, sabes, es algo precioso, de que tenemos el Espíritu Santo, que nos une, a cada uno de nosotros, pero también esta iglesia, uno de sus valores, es la generosidad, nosotros compartimos, lo que tenemos, por eso compartimos, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, hemos bendecido, al finalizar el año, pudimos bendecir, a muchas familias, en Backman Lake, verdad, con esos regalos, que ustedes trajeron, verdad, muchas familias, fueron bendecidas, en esa Navidad, a un familia de nuestra congregación, han sido bendecidas, también tenemos innovación, tomamos riesgos, con valentía, el mundo está cambiante, está cambiando mucho, y sabes, algunas personas, algunos misiólogos, algunos que se encargan, de producir estadísticas, dicen que la iglesia, después de COVID, no va a ser igual, que la iglesia, que algunos no van a regresar, que quizás la mitad, de las personas, no van a regresar, porque algunos, se acomodaron muy bien, a estar en línea, otros buscaron, otra iglesia, que les gustó más, el predicador, o la alabanza, verdad, otros tomaron la excusa, de que ya no quieren, venir a la congregación, pero nosotros creemos, de que en este ministerio, Dios sigue alcanzando, muchas personas, amén, pandemia, pandemia o no pandemia, esta iglesia, va a predicar, el evangelio del Señor, esta iglesia, va a ser discípulos, esta iglesia, va a entrenar, a nuevos creyentes, y a los creyentes maduros, esta iglesia, va a servirle, al Señor, cuantos creen eso, yo creo eso, hay una urgencia, una valentía, sabes, nos queda poco tiempo, vemos las noticias, y nos damos cuenta, que nos queda, poco tiempo, hay una urgencia, yo no sé, cuando venga el Señor, yo espero, que venga luego, pero si viene mañana, que nos haya fieles, amén, que no nos haya durmiendo, que no nos haya diciendo, no, yo no voy a llamar a nadie, para invitarlo, yo no voy a ir a la iglesia, pero si voy a ir a otros lugares, un hermano me decía, hay unos hermanos, que no van a la iglesia, pero si bien, que van al mall, si bien, que van a la pesca, o a otros lugares, los veo, verdad, pero a la iglesia, no le digo, no se preocupe hermano, el Señor, va a estar, obrando en el corazón, tanto de ellos, como de otros, la iglesia, está cambiando, y no importa, de donde estés, si te unes o no te unes, el mover de Dios, va a estar aquí, y tú y yo, debemos ser fieles, no debemos desanimarnos, amén, cuántos están animados, en este año, está bien, si son dos o tres, con eso lo hacemos, si son cinco, con eso lo hacemos, son los que están allí, verdad, en línea también, que no han podido venir, por alguna circunstancia, hay un sentido de urgencia, porque Dios, es más grande, de lo que piensas, Él es un Dios ilimitado, mi Dios es un Dios ilimitado, Él es un Dios que ve, y escucha, por eso Dios es más grande, de lo que pensamos, Él es un Dios, que conoce nuestras necesidades, sabes, ahí donde tú estás, o donde nos ves, el día de hoy, Dios conoce las necesidades, Dios conoce, el futuro tuyo, y tu necesidad, el día de hoy, Él es un Dios, que conoce, mis necesidades físicas, emocionales, y espirituales, Él es un Dios, Dios trascendente, Él es un Dios de los tiempos, que trasciende en los tiempos, nada lo altera a Dios, Él es un Dios infinito, y eterno, mi Dios es eterno, ¿cuántos creen en un Dios eterno? Mi Dios no se acaba mañana, ni pasado mañana, mi Dios no ha tenido, ese principio, que tú y yo hemos tenido, mi Dios es infinito, y eterno, Él es el único, yo soy, un nombre sin igual, Él es el Dios, de su pueblo escogido, Él es un Dios real, y personal, Él es un Dios eterno, que nos llama, por nuestro nombre, mi Dios, me llama, por nombre, me fascina, que el Dios poderoso, que nos creó a todos, me llama, por nombre, Él mañana, quiere llamarme, y decirme, Rolando, Rolando, ¿dónde estás? Pon tu nombre ahí, Dios quiere tener, comunión contigo, en este año, Dios quiere conocerte más, Dios no quiere, que te acerques a Él, nada más en la mañana, para una oración raquítica, o al mediodía, cuando le vas a dar gracias, por los alimentos, o al terminar en la noche, cuando el amén, ni siquiera se escuchó, nada más el ronquido, usted comenzó la oración, Señor gracias por todo, y el amén se escuchó, hasta las seis de la mañana, del otro año, o del otro día, Dios quiere escucharnos, Él es un Dios más allá, de lo que podemos entender, o comprender, mi Dios es más grande, de lo que podemos comprender, Dios hace cosas poderosas, yo no sé, a veces Dios decide sanar creativamente, yo todavía creo, que Dios a veces decide hacerlo, a veces Dios decide llevarse, a las personas, como Andrés, 28 años, niños, pequeños, no sé, no tengo las respuestas, pero lo que yo sí sé, es que nuestro Dios es real, y Él obra a favor, de sus hijos, y cada uno, de los que estamos aquí, está recibiendo, la bendición de Dios, en este año, va a ser poderosísima, Él es un Dios, Dios que decide obrar, a través de nosotros, yo no sé, si tú te quieres subir, en el tren de Dios, en este año, pero yo sí me quiero subir, en el tren de Dios, yo no me quiero quedar, sentado, en la banca, yo quiero ver, lo que Dios, nos quiere llevar a hacer, en este año, así que reposemos, y confiemos, en la infinitud de Dios, el mundo puede colapsar, los gobiernos, pueden colapsar, verdad, los partidos políticos, pueden colapsar, nos damos cuenta, que debemos orar, por esta nación, por eso el día miércoles, oramos en línea, les estoy pidiendo, que oremos, por esta nación, que oremos, por nuestros dirigentes, que oremos, por la iglesia, la iglesia debe ser, la luz y la sal, debe ser el testimonio, en estos tiempos, amén, que esperanza tiene el mundo, sino la iglesia, que tiene el mensaje, verdadero del evangelio, confía en que Dios, puede obrar, aún más allá, de lo que te puedes imaginar, yo te quiero invitar, a que tú confíes, en que Dios puede obrar, aún más allá, de lo que te puedes imaginar, yo te quiero invitar, lo vuelvo a repetir, a que confíes, de que Dios puede hacer, cosas más grandes, de lo que tú te puedes imaginar, en este año, que al final de este año, podamos venir, y dar testimonio, y decir, Dios ha obrado, aún más grande, de lo que yo pensé, o imaginé pastor, doy gracias a Dios, recuerdo ese mensaje, en enero 10, del año 2021, de que Dios iba a obrar, más grande, y yo creo, y lo recibo, en este día, a que te está enviando Dios hoy, a que nos está enviando Dios, a Moisés, lo envió a rescatar, a su pueblo, y Moisés dijo, no, no, no señor, no, no me conocen, para los egipcios, soy fugitivo, para los hebreos, soy desconocido, no me siento bien, no puedo hacerlo, y el señor le dice, ve, yo estaré contigo, a que te está desafiando Dios, en este año 2021, yo no sé a que te está desafiando, pero lo que yo sí sé, es que Dios quiere, que hagamos más discípulos, hay muchas bancas aquí, hay personas que ganar, por el internet también, Dios nos está llamando a eso, hagamos discípulos, en el año 2021, queridos y queridas, en este año, que hagamos muchos discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, yo te quiero, en este año, instar, te quiero animar, para que al final del año, podamos tener, por lo menos un discípulo, lo podemos hacer, tenemos 12 meses, para tener por lo menos, un discípulo, quien es un discípulo, alguien que aprende de ti, alguien que le comparte, la fe del evangelio, y que viene contigo, y tú le dices, yo no sé mucho, pero lo que yo sé, te puedo enseñar, puedo caminar contigo, puedo orar contigo, puedo estar contigo, y si no, pues lo vamos a buscar juntos, en la palabra de Dios, vamos a buscar ejemplos, en la palabra de Dios, vamos a buscar mentores, mentoras, en este año, Dios lo puede hacer, yo te voy a pedir, que tú te pongas, sobre tus pies, en esta tarde, y los que están ahí, que nos están viendo, en línea, también te voy a pedir, que tú vengas al Señor, en este comienzo, de esta serie de sermones, de un Dios más allá, de lo que podemos pensar, o imaginar, una dimensión más alta, de lo que tú te puedes imaginar, o lo que yo me puedo imaginar, yo creo que Dios puede hacer, cosas grandes aquí, algo que yo no puedo imaginar, o comprender, pero que Él tiene preparado, pero debemos ser fieles, recuerda, debemos ser obedientes, a lo que Dios nos ha llamado a hacer, el éxito, en la vida cristiana, se llama fidelidad, repita conmigo, fidelidad, seamos fieles a Dios, si usted no ve a un hermano, llámele, dígale hermano, te espero, no puedo ir, voy por ti, póngale gorro, como dicen los mexicanos, tráigaselo, te espero, verdad, te llamo, te recuerdo, te mando un WhatsApp, te mando un Facebook, te mando un Instagram, o lo que sea, pero te voy a animar, para que conozcas de Jesús, te voy a animar, porque pase lo que pase iglesia, Dios va a estar con nosotros, ahora no tenemos que ir a un monte, a adorar a Dios, podemos adorarle todos los días, porque Dios no habita en corazones, verdad, que no tienen un corazón, contrito y humillado, Él habita en corazones, contrito y humillados, Él no habita en templos, hechos por hombres, Él habita en corazones, humildes y humillados, delante de Él, y yo creo que aquí, hay muchos corazones, humillados delante de Él, amén, el día de hoy tenemos, la bendición, de poder venir al Señor, en oración, y prepararnos para, tomar los elementos, el día de hoy, amén, sabes, yo no sé como tú vengas, el día de hoy, quizás como Moisés, sientes que no vas a poder, yo a veces me siento, inadecuado también, no se preocupe, yo a veces digo, Señor verdad, llegamos en marzo, y al otro día, a la otra semana, comenzó la pandemia, Señor que hiciste con nosotros, con familia, a veces me siento así también, pero Dios, en obediencia nos dice, tú has sido llamado, a algo y estaré contigo, a veces tú te sientes así, y tú dices Señor, yo no sé si puedo hacerlo, si soy apto, si tengo las habilidades, si puedo o no puedo, pero sabes, venimos a la palabra de Dios, que nos da esperanza, a la palabra de Dios, que nos alienta, que nos sustenta, y a buscar su presencia, nunca saldremos defraudados, si buscamos la presencia de Dios, te lo garantizo, nunca saldremos defraudados, te lo garantizo, nunca, si tú oras a Dios, nunca saldrás defraudado, y si no sabes orar, llámanos, comunícate con nosotros, podemos orar contigo, pero el día de hoy, iglesia de Park City, en español, iglesia de Park City virtual, vamos a venir a Dios en oración, y le vamos a decir, Señor, tú eres el gran, yo soy, tú me conoces, me llamas por nombre, y al que llamas, respaldas, al que llamas, Señor sustentas, y aquí estoy delante de ti, Señor, no hay nadie como tú, dile al Señor, no hay nadie como tú, Señor, Señor, no hay nadie como tú, Señor, aquí estamos como iglesia, delante de ti, y reconocemos que no hay nadie como tú, no hay Dios más grande, que nuestro Dios, tú eres un Dios, sin límites, ayúdanos Señor, a reposar en tu presencia, Señor, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a entender, que tú eres más allá, de nuestro entendimiento, que tú vas a obrar milagros, prodigios, que tú vas a obrar, a favor de tu iglesia, de tus hijos, en este año, Señor, tú tienes cosas grandes, para cada uno de nosotros, en esta congregación, a nivel personal, a nivel familiar, veremos cosas grandes, oh Dios, lo creemos, porque tu palabra, no lo dice, que tú estarás con nosotros, que tú vienes a añadir, bendición y no tristeza, que tú vienes a rescatarnos, a escuchar nuestra plegaria, nuestro clamor, he escuchado los gritos, y la aflicción de mi pueblo, y el día de hoy, tú escuchas, los gritos, el temor, la aflicción, de tu pueblo, aquí presente, y venimos delante de ti, dile al Señor, aquí vengo delante de ti Señor, vengo con mi corazón, contrito y humillado, vengo delante de ti Señor, porque te necesito, te necesito tanto oh Dios, necesito más y más de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu poder, necesito de tu palabra, necesito Señor, que tú me guíes en este año, necesito Señor, que me lleves a dimensiones, mucho más grandes, de lo que yo puedo planear, o pensar, o esperar, que me lleves Señor, a cosas, que al final del año, me sorprenda yo mismo, o yo misma, dile al Señor, tú eres grande, nos arrepentimos Señor, si hay algo, en nuestro corazón, que tengas que limpiar Señor, límpialo, si hay algún pensamiento, alguna acción, que no te honre Señor, límpialo de nuestras vidas, tu hijo Cristo, nos ha limpiado en la cruz, pero confesamos, nuestra necesidad de ti, y confesamos, que tú eres santo, dígale al Señor, tú eres santo, tú eres santo Señor, y te pido Señor, que tu presencia, me acompañe, que tu poder, me acompañe, en esta hora, tú eres santo, y te pido, tú eres santo, que tu eres, tú eres santo,